Sudiquei Rodríguez Núñez Nació el 14 de marzo de 1987 en Valle de Bravo, Estado de México. Con una estatura de 1 metro 70 centímetros y un peso de 59 kilogramos, Sudiquei representa a México en los Juegos Panamericanos en los 400 metros con vallas. Dentro de sus resultados más destacados, Rodríguez conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y es campeona del Festival Panamericano 2014. Sudiquei Rodríguez, México es su inspiración.